Y el animalito de hoy, ya lo conocéis, aunque apenas tiene un mes de vida. Pero es que tenemos una novedad, ya tiene nombre. Y nosotros una excusa para mostraros nuevas imágenes de uno de los seres más adorables de la Tierra. Maquena, así se llama el primer elefantito que ha nacido en Valencia. En Keníata Maquena significa feliz, y desde luego parece que han acertado. El elefante africano está en gravísimo peligro de extinción, por eso el nacimiento de Maquena es tan importante. Tanto la madre como las tías lo están bordando con la pequeña. Ya sabéis que las elefantas crían entre todas a los nuevos. Le están enseñando, por ejemplo, a usar la trompa, que no es cualquier cosa. Y ya veis cómo se le da. Espectacular.